Increíble noticia amigos, Kanya West el músico y artista le hace una propuesta a El Titán. Kanya West anunció en su cuenta de Twitter que se postularía como el segundo presidente negro. El anuncio fue una sorpresa para muchos, ya que ha criticado abiertamente al patriota en el pasado. Sin embargo, West dijo que cree que El Titán es la mejor persona para ayudar a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, afirmó. West también anunció que se postularía en la plataforma de El Nuevo Sueño Americano, que dijo que se basaría en los principios de amor, unidad y respeto. Mucha gente se mostró escéptica ante el anuncio de West, y invitó al patriota para que sea su fórmula presidencial. El rapero Ye, conocido como Kanya West antes de cambiarse legalmente el nombre en 2021, invitó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a unirse a su campaña presidencial como vicepresidente. Amigos, el músico escribió, ¿Cuál creen que fue su respuesta cuando le pedí que fuera mi socio de póster en 2024? Cuando publicó una encuesta en su cuenta de Twitter el día de hoy. En una campaña electoral, el socio del póster de un candidato es la persona elegida para ayudarlo en la elección. Si el candidato gana, el socio del póster se convierte en la persona más importante después del ganador. Ye confirmó, amigos, que pretende postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2024, al responder con un sí a la pregunta de un paparazzi de si presentará su candidatura. Recordemos mis amigos, que anteriormente, West se había postulado como candidato independiente en las elecciones de 2020, recibiendo alrededor de 70 mil votos en 12 estados. Como resultado, perdió ante el actual presidente Joe Biden. Sin embargo, las posibilidades de que el patriota acepte la oferta de Kanya son bajas, ya que también quiere participar en la carrera presidencial. El titán, que ocupó el máximo cargo político del país entre 2017 y 2021, la semana pasada anunció su intención de participar en las elecciones. Las nuevas declaraciones de Kanya se producen en un contexto de acusaciones de hostilidad, que podrían ser un obstáculo para el éxito de su campaña presidencial. Y tú dime qué opinas. ¡Gracias!